Esta tarde el candidato finalista de las pasadas elecciones, Guillermo Lazo, presentó un recurso de objeción una vez oficializados los resultados de la segunda vuelta que dieron como ganador a Lenín Moreno. El señor Guillermo Lazo solicitó un nuevo escrutinio manual de la totalidad de las urnas para verificar que los resultados reflejan la voluntad popular. Recordemos que el proceso se encuentra en etapa de impugnaciones. Nosotros pedimos lo que pide el pueblo ecuatoriano, el reconteo manual de voto por voto de cada una de las más de 41 mil juntas receptoras del voto, es decir, del 100% de los votos de los ecuatorianos. Esto no es cuestión de ser creativos y ser imaginativos. No, señor. Hay que cumplir con la ley.